¿Hay dinero? Si ¿Para qué es dinero? ¿Un apocalipsis zombies? No sé tía, es verdad Esto sí es para la pierna Ya tengo arma What the fuck? ¿Vas a dar con una pata de tu hilo? Equipar en primaria Pero no, no me deja Hubiera sido un pecado A ver, te disparas ahorita ¿Clau? ¿Estás matando zombies? No estoy No, se me ha petao Mira, un generador Ven aquí, anda Ven aquí, vamos a esperar a Taski Vale, ya estoy, ya estoy ¿Dónde estáis? Los zombies están chetos, eh ¿Timmy? ¿Te llamas Timmy? No soy Timmy, soy TIMMY Es Timmy Clau, ¿puedes venir? No, no, ven aquí, ven aquí, Timmy Vamos a la... Socorro, os podéis meter en el segundo... Nada, no pasa nada, estoy OP ¿Qué nivel habéis puesto a esta mierda? Eh, no lo sé Difícil No he tocado los zombies Oye, pero aquí no hay nada, dejadme algo para pegar aunque sea No, no, claro que no, yo te puedo dar un cuchillo de mantequilla si quieres Venga, vale Clau, buena casa ¿Habéis puesto un nivel difícil, en serio? Sí Es una excursión grande, para mí Que poquito vamos a durar Tío, que me han venido 800.000 zombies y me acojonado porque soy sorda y no oía nada Pechunade Pechunade Pero tía, me llamo Michelle Parker Toma, te dejo en el suelo ¿En qué? Tía, qué pena que la prótesis no me deje... Ah, no se carga, ¿cómo que no se carga? No tengo el ladder puesto Tengo un puto cuchillo de mantequilla Yo tengo un martillo Vale, nos ponemos... Vamos arriba a mirar, vamos arriba Entra, tía Arriba no hay nada, ya lo he mirado Pero sube, presentamos y nos vamos Aquí hay un rodillo Uy, uy, uy Eh, quieta princesa, ¿dónde va, reina? Hola, hot shot Villete de 50 dólares Uhhh Que la haces rica Esto es gitaneo puro y duro, eh Si, eh ¿De dónde estoy? Aquí Teme Teme Teme, vale Voy arriba No, ven aquí, estamos aquí, va Estar sus quietas Ay, señor Tía, no se cargan los objetos Vale, bajo en un cuchillo Vale, sí ¿Ya está? ¿Empezamos? Muy buenas a todos y bienvenidos Soy Siam Y estoy aquí con Tashki y con Cloud Que vamos a empezar serie nueva de Project Zonboy Y vamos a jugar con el mod Hidrocraft Hidrocraft Tenía la boca un poco llena Hidrocraft Vale No tenemos ni idea del mod Porque hemos querido hacer un yoro Pero sí que va, vale Sí que os enseño que En el menú de elaboración que sale todo El tema de alquimia, ingeniero Ganadería, ocio, bla 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 Ya está la sorda comiendo Cloud se ha hecho un personaje sordo Así que nada A ver cómo se nos da Pues venga Tres 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 Gracias.